¿Eivor? Su ámburo, lo... No. Dioses, no lo digas, por favor. Eivor, no lo digas. Lo siento. ¡Mi Jungwal! ¡No! ¡Oh, Dioses! ¡Mi cisne! Luchó con coraje y nos concedió la victoria. Tu querido Jungwal murió como un héroe, y como tal lo recordaremos. Dioses, sé que se habría desmayado de oír semejantes elogios de tus labios. Gracias, Eivor. Gracias. Ahora camina entre guerreros. Imagino que sí. Un hombre... afortunado. Sé que las palabras no sanarán un corazón malherido. Te dejaré llorar su pérdida. Que sepas que nos tendrás aquí siempre que nos necesites. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que me extraña de la carta. Es el remitente. La firma un tal pobre soldado de Cristo. Ah, nuestro misterioso socio. Durante un tiempo esperaba que fuera Basim quien nos daba los nombres de nuestros objetivos. Entonces parecía lo más probable. Solo hay un modo de descubrir la verdad. Gracias, Gizam. Yo me ocuparé de esto. Gracias. 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 ¿Todo bien? Sí, hola. No quiero molestar, pero estoy buscando a alguien. ¿Y quién es ese alguien? No lo sé exactamente. Será por eso que no lo has encontrado. Pero puedes quedarte por aquí, si quieres. Gracias. Son pasteles de almas, querido. ¿Los conoces? Sí, me gustan. Se hornean rápido porque son muy pequeños, del tamaño de un puño. Así que no te despistes. ¿Y la mantequilla? ¿Tengo que untarlos? No hace falta. La mantequilla la comeremos luego. Estoy deseándolo. Bien, te dejo entonces. Si me necesitas, estaré aquí al lado haciendo la colada. Esto es muy distinto a vuestro antiguo oficio, señor. Aquí soy un invitado. Ayudo con las tareas diarias. Me encargo de los pasteles a cambio de una cama. ¿Y no se les hace extraño dar órdenes a su rey? ¿O no lo saben? A nadie beneficiaría que lo supiesen. Leí vuestro mensaje. Os tomasteis muchas molestias para haceros pasar por el pobre soldado de Cristo. Incluso os enviasteis a vos mismo una de esas cartas en Winchester. Sois muy astuto. La orden quería matarme. Debía ser cuidadoso. En ese momento dijisteis que no sabíais nada de la orden. Pero ya lo sabíais todo. Sus nombres, sus planes. ¿Damos un paseo? Te veo bien, Eivor. Lo estoy. La guerra ha terminado y mi asentamiento prospera. La guerra no ha terminado. Simplemente has dejado de combatir. La gente sigue tramando planes en tabernas y dormitorios. Ya lo verás. ¿Y vos cómo estáis? ¿Os vais haciendo a la idea de ser alguien común y corriente? Estoy bien. Mejor de lo que esperaba. El exilio me ha enseñado a apreciar la tranquilidad. Cada mañana me despiertan los rayos del sol y el canto de los cormoranes. Me baño en las frías aguas del pantano, como de los arbustos y bebo de un cubo. Es una buena vida. Sencilla. Feliz. Nunca había estado tan al oeste. Hay mucha paz en estas tierras. Y calma. He hecho este largo viaje para escuchar un nombre. ¿Quién es el gran maese de la orden? ¿Puedes decir a tus amigos que he purificado Inglaterra? Tu trabajo está hecho. ¿Vos? Nunca quise ocupar el cargo de gran maese. Lo heredé de mi hermano y éste lo heredó de mi padre. Profanadores de la grandeza de Dios. Yo era su maestro, pero los despreciaba. Goodwin y yo pusimos en marcha un plan para acabar con la orden. Pero mis problemas con los daneses retrasaron el plan. Vuestros problemas con esta danesa provocaron su desaparición. Eres del norte, ¿verdad? ¿Sois muy perspicaz? Tienes mi gratitud, Eivor. Por ello, te entrego esto. La llave de mi estudio. Para que puedas comprender mejor el bien que has hecho. Al destruir la orden, has allanado el camino para una idea. Una que es superior. Una orden divina y universal, inspirada por Dios para beneficio del hombre. Con un pobre soldado al frente. Lo quisieses o no, has salvado a Inglaterra. Deja que Inglaterra te salve a ti. Inglaterra ya no existe. Sois el último de sus reyes, pero no tenéis reino. Mira alrededor. La obra de Dios es asombrosa. No se puede ignorar ni resistir. Con el tiempo, quienes acepten a Dios prosperarán. Quienes se resistan a Él desaparecerán. Si te quedas en Inglaterra, también tú estarás a su servicio algún día. ¡Oh, maldita sea! Los pasteles se han quemado. ¿Dónde está ese hombre? ¿Jovencito? ¿Dónde te has metido? Vaya, creo que esta noche me va a tocar lavar la ropa. No sé si volveremos a vernos, Eivor. De igual a igual. Gobernando tierras, quizás. Aquí estoy, señora. Ya voy. Alfred me dio la llave de su estudio. En Winchester. Dios santo, mira lo que has hecho. Son bolas, Dios mío. No se puede que me perdáis. Me he despistado. No importa. Deja que se enfríe y empezaremos de nuevo. Vuestros deseos son órdenes. ¡Gracias! 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 Gracias.